Hola, ministro Ares. Javier Aguilera de la Agencia EFE. Felicidades por la victoria. ¿Qué resumen hace del partido 4-1 con goles en el añadido, pero sensación de que es el Granada que quiere ver todo el mundo, no? Sí, y más cuando se gana 4-1. Bueno, el resumen es que hemos hecho un partido muy completo, que hemos hablado en el campo, que es donde hay que hablar, y muy contento por darle una alegría a la afición después de lo del otro día y, sobre todo, por darnos una alegría a nosotros mismos, que somos los que sufrimos en el día a día el no poder hacer todas las cosas que queremos para la gente. Pero bueno, muy contento por los jugadores, muy contento por todo el mundo. José Ignacio Cejudo. Sí, Robert, evidentemente era una victoria, un partido muy importante y una victoria muy importante. Enhorabuena. ¿Qué balance hace futbolístico? ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu equipo? Más allá de, evidentemente, el acierto de Jorge Molina, que ha desequilibrado el partido, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado por fases de tu equipo? Gracias. El paso adelante que hemos dado en la segunda parte, sobre todo. La seriedad, el sacrificio de todos, pero futbolísticamente, después del 1-1 en la primera parte, a pesar de que creo que hemos tenido más ocasiones, hemos decidido dar un paso adelante, ser valientes, ser agresivos, que es lo que quiero para este equipo. Lo han hecho y luego se ha confirmado con goles, sabiendo que con el 2-1 han tenido esa ocasión ellos en el centro aquel que se ha ido el balón arriba, que puede haber supuesto el 2-2 haciendo el mismo partido. Pero sobre todo eso, el que los jugadores creen que tenemos claro a qué tenemos que jugar, que lo estamos llevando a cabo y que si se acompaña a resultados, pues es genial. 19 puntos a falta de dos partidos para acabar la primera vuelta, creo que entra dentro de lo mínimo esperado por todos para poder cumplir el objetivo de la salvación. Jorge de la Chica. Aunque se trata de una victoria colectiva, como estudioso del fútbol le pregunto qué supone desde el punto de vista deportivo y social el hecho de que una persona con 39 años haya conseguido este jastrid en el día de hoy. Lo primero, una excepción. No se puede creer que puede ser una norma para cualquiera y cuando tienes algo excepcional, como Jorge Molina, pues es maravilloso. Porque ya he hablado muchas veces de Jorge y tampoco me gusta extenderme más allá de lo que todos veis y lo que todas hacéis. Yo prefiero hablaros de algo que no se ve, que es lo que es a nivel personal y a nivel profesional en el día a día, que es un ejemplo, que es una bellísima persona, alguien que transmite a los jóvenes y a los compañeros unos valores enormes y todo lo bueno que le pase, pues encantados. Y si más le pasa conmigo de entrenador, pues mucho mejor, que marque más hat-tricks y que bata todos los récords que haya que batir. Pero bueno, poco más te puedo decir porque creo que no alcanzan las palabras para definir a un profesional de ese nivel. Pedro. Hola, Robert. Buenas tardes y enhorabuena. A ver, después de lo sucedido hoy y con respecto al jueves, ¿estos tres días resumen a la perfección para ti lo que es el fútbol? Sí, muy buena definición. El fútbol es esto. Con diferencias, pero lo que pasó el jueves, si te pasa al revés, es porque es maravilloso el fútbol. Cuando le ganas a rivales a los que por entidad no tienes que ganarles y cuando te pasa a favor, o sea, cuando te pasa en contra no lo soportas y es algo inasumible y es algo que parece que se venga al mundo abajo. Cuando no lo es, son circunstancias del fútbol y cuando te pasa a favor, en contra no, ya me he liado las veces que te he dicho, pero que sí, estoy de acuerdo contigo. Es el resumen del fútbol, la grandeza, lo maravilloso que es. Los profesionales tenemos que convivir con ello, tenemos que trabajar para tratar de que siempre caiga de nuestro lado y en eso estamos nosotros, a nivel interno super unidos, sabiendo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir cosas como las de hoy, que esto es excepcional, que hayamos metido cuatro goles, que nos encantaría hacerlo cada partido, que nos quita el sueño vivir situaciones como las del otro día, nos sale muy mal por la gente, evidentemente, y que lo que tratamos de hacer es siempre esto. Lo comentaba antes, sabéis que al principio de temporada me reuní con las Peñas, ellos me exigieron que querían ver que los jugadores se dejaban todo y siempre sudaban la camiseta y creo que esta temporada no se puede decir que no la hayamos hecho ninguna vez, con mejores o peores resultados. Creo que es la grandeza de este grupo, del Granada, de este Granada actual, y vamos a tratar de agarrarnos a eso para conseguir el objetivo lo antes posible y que no tengamos que sufrir mucho más de lo que ya estamos sufriendo. Hola Robert, enhorabuena por la victoria. ¿Crees que en estos días se ha podido pecar un poco de un dramatismo algo excesivo? Porque habéis demostrado que después de esa dura derrota os habéis dejado el alma por darle a la afición una alegría y olvidar en cierto modo ese palo de la Copa. Gracias. No puedo valorar lo que me dices, si es excesivo, porque estos dos días he tenido tantísimo trabajo que no me da tiempo a atender a todo y he estado muy centrado en preparar el partido. Lo que sí que te puedo decir es que el equipo, cuando hablamos al día siguiente de lo de Copa en el vestuario, una de las frases que salió es, chicos, vamos a utilizarlo de anoche como empuje para el domingo a darle a la afición una alegría y vamos a agarrarnos a eso y es lo que hemos hablado antes del partido, lo han hablado los chicos y me parece que en el global del partido, incluso con otro resultado, en el global del partido no se puede decir que no lo hayan intentado todo y que se hayan esforzado y hayan sudado la camiseta hasta la última esta animación que tenían a su alcance en cuanto a esfuerzo. José Ignacio. Robert, quería preguntarte por el cambio de Carlos Neva, hemos visto que te has quedado luego hablando con él, no sé si tiene algún tipo de molestia o si es simple rotación de minutos sabiendo que el miércoles hay otro partido y también preguntarte si confías en recuperar a algún jugador más de los, aparte de Víctor, que estaba ahí en convocatoria para ese partido. No, Neva, nos han dicho, se ha acercado Dion y el jefe de los servicios médicos, nos ha dicho que estaba comentando que se sentía como vacío, como he tenido un bajón de energía, ¿vale? Y entonces cuando ha salido él me decía, no, pero ya estaba mejor, hemos hecho el cambio por precaución porque te estás jugando lo que te estás jugando con la calidad que tiene el Mallorca, pues en Cubo, en Canguín, en Antonio, en Dani, ¿sabes? Que son muy rápidos y el cambio ha sido por eso, para proteger el tema. Bueno, Víctor estaba hoy en convocatoria, pero tampoco queríamos correr riesgos porque no le ha dado tiempo a probarse bien al 100%, lo vamos a intentar hoy y mañana y no nos recuperamos, perdemos a dos por acumulación de tarjetas y vamos a ver cómo le va el recreativo hoy y mañana y pasado, pues si tenemos que tirar a chavales del recreativo, como hemos hecho otras veces, lo haremos. Gracias.